Bueno, la razón de este vídeo es para aclarar de una vez cuáles son los multiplicadores oficiales del Super Saiyajin, ojo, algunos poderes tales como los del Super Saiyajin Dios Azul los especularé dado que no existen guías que mencionen su multiplicador o aumento. En esta parte hablaremos de las transformaciones canon, la otra parte hablando de las transformaciones incanónicas se encontrará en el canal de mi amigo Barrior. Para no alargar más la introducción, comencemos. Super Saiyajin. Esta es la primera transformación que vimos canónicamente de un Super Saiyajin. De por sí para acceder a esta fase, el Saiyajin debe pasar por un momento de ira, rabia, dolor o enojo para acceder a esta transformación. El Saiyajin, al transformarse sufrirá un cambio en el color del cabello y cola, por lo cual será amarillo y este quedará erizado y alzado, el cual puede tener distinto largo y color dependiendo del nivel de Super Saiyajin alcanzado. También el color de ojos cambia a un color verde. Debido al incremento energético, se produce un asombroso aumento de fuerza, de tal manera que los músculos del guerrero se hinchan y sus fuerzas se multiplican al igual que su velocidad. El multiplicador de esta fase es por 50, esta cifra nos la presentó la Daizen Shou 7 en la sección de niveles de pelea. Super Saiyajin Dai Sai Dankai. El Saiyajin que accede a esta fase gana una masa muscular que mejora su fuerza física bastante. Sin embargo esta transformación corre con un riesgo grande, y es que se pierde velocidad y reflejo. Aunque no haya un multiplicador exacto para la misma, podemos deducir que sigue teniendo el mismo poder solo con mejoras en la fuerza física y perdida de otras características. Super Saiyajin Dai Sandankai, o más conocido como Ultra Super Saiyajin. Esta es una fase avanzada del Super Saiyajin Dan Sandankai. El cambio físico ahora es más notorio, pudiendo ver rayos en su aura y un erizamiento más notorio del cabello. El multiplicador de esta fase lo podemos saber gracias a la guía de Gradom Ball la leyenda del manga, la cual nos menciona que la fuerza del individuo es 10 veces superior. Esto provoca que esta transformación sea superior en lo que respecta a fuerza al Super Saiyajin 3, pero se disminuyen drásticamente varias características del individuo, perdiendo velocidad, reflejos, y gastando una cantidad de energía inimaginable, esto último dicho por Goku. Esto provoca que la fase sea más desfavorable que favorable. Super Saiyajin Full Power. Esta etapa del Super Saiyajin es el control al 100% del Super Saiyajin. Para acceder a esta fase se necesita estar transformado durante todo el lapso de tiempo en el que el Saiyajin esté consciente. Esta transformación no tiene multiplicadores, pero sí mejora todas las características al máximo, ya sea velocidad, fuerza, etc. El usuario al dominar completamente el Super Saiyajin, este no sentirá tensión y podrá moverse con libertad. Super Saiyajin 2. Este es el segundo estado del Super Saiyajin al cual se puede acceder mediante los mismos medios que la primera fase o mediante un arduo entrenamiento. En esta fase su apariencia no cambia tanto, solo se eleva un poco más el pelo, le salen rayos en su aura, y su personalidad se vuelve más arrogante. El multiplicador de esta fase es por 2 y 100 al base, esto es mencionado en la Super Exiting Beat, y en este caso esta fase mejora todas las características. Super Saiyajin 3. Esta es la tercera y última etapa del Super Saiyajin normal canónicamente hablando. Esta transformación presenta unos cambios más drásticos que el Super Saiyajin 2, haciendo que el individuo pierda todo el vello de su cuerpo, hará que vaya a su cabello, y adquiera un aura más brillante, acompañado de unos rayos más notorios. El multiplicador oficial de esta fase es por 4 y 400 al base, esto también es mencionado en la Super Exiting Beat. Lo malo de esta fase es que si no se controla al 100%, puede causar un gran gasto de energía, solo que menor al que provocan el Dai Sai Dankai y Dan San Dankai. Bien, a partir de este momento llegamos a las transformaciones divinas de las cuales se desconoce el multiplicador, por ende me guiaré por mi opinión. Super Saiyajin Dios. Esta es la primera etapa del Super Saiyajin Dios, acá vemos un cambio físico drástico en esta transformación haciendo parecer al individuo más joven, y volviéndose más flaco. Su aura es diferente a la de un Super Saiyajin normal, y el color de pelo y ojos se vuelve de un tono rojizo. Al desconocerse su multiplicador, bajo mera especulación y opinión mía, esta transformación multiplicaría por más de 6.000 al estado base. Super Saiyajin Dios Super Saiyajin o como actualmente se le llama, Super Saiyajin Dios Azul. Esta es la transformación en Super Saiyajin en el estado de Dios. La apariencia es igual a la de un Super Saiyajin, solo que el aura y cabello se vuelve azulado. Desde mi punto de vista esta fase tendría que aumentar por 50 al Super Saiyajin Dios, pero esa la dejaré como posibilidad. Para mi aumenta entre 10 y 25. Bueno, hasta acá llegó el vídeo, espero que les haya gustado, no olviden pasarse por el vídeo de Warrior hablando de las transformaciones no canon. Sin más nada que decir, adiós.